Hay algo que nosotros debemos de manejar también que es de la inteligencia emocional. Si alguien te dice, hombre, ¿cómo estás de ánimo? Ay, mal. No, arriba el ánimo, levantate el ánimo. ¿Cómo? Dame una fórmula. Aquí alguien te dice, no, hombre, levantate la autoestima. ¿Cómo? ¿Qué botón se aprieta? ¿Dónde? ¿Dónde compro eso? No existe eso. Vos lo que puedes... Se habla de inteligencia emocional, habla mucho de gestionar las emociones, los sentimientos. Y eso es un poco difícil. Las emociones no se gestionan. Se gestiona tu vida para poder hacerla feliz y cambiar. Y ser más feliz en tus emociones. Vos podés tomar decisiones. Las decisiones que ustedes tomen van a cambiar el rumbo de las emociones que ustedes tengan. Es una decisión. Y eso va a hacer que tus emociones vayan floreciendo de manera diferente. Pero no creamos que es tan fácil. ¿Verdad? De zona de confort. En otras capacitaciones yo he escuchado. Hay que salir de la zona de confort. ¿Sí o no? No he escuchado. De la zona de confort te limita, te restringe, te mantiene prisionero. Yo te voy a cambiar ese paradigma. Hace una anécdota, una historia también. Un hombre que tenía, había comprado dos alpones, era fanático de los alpones, aves, exóticos. Y los mandó donde el mejor entrenador, supuestamente. Pasaron dos meses, tres meses, el hombre llama y mis alpones no están. Entonces el entrenador le dice, entre contento y preocupado. Bueno, déjenme decirle que tengo un alpón completamente amaestrado, enseñado. Él obedece cuando yo le digo, vuelve, vuelve a él. Hace lo que yo le diga. Pero tengo el otro que usted me traba, me traba otro, que ese estoy preocupadísimo. Porque el que vino, se posó en un árbol, en una rama de un árbol y ahí se quedó. Hay que darle de comer, hay que llevarle todo. No se mueve, no vuela, no hace nada. Hombre, ¿pero qué pasa? Voy a buscar y empezó a buscar a los mejores. Y iban a pasar dos meses, tres meses con otros entrenadores y nada. Contrató a un chavalo que acababa de salir de escuelas, de entrenamientos. Y le dice, mirá, vos podés hacer, sí, déjenme. Se fueron los alpones con él, el que no hacía caso, el que no estaba entrenando. Y lo llama el dueño, el de los alpones, al mes. Mirá, ¿cómo vamos? ¿Qué pasó? Mire, ya puede venir a traer el solpón, está listo, preparado, entrenado. Ahora, hombre, soy un dueño, te voy a pagar más, no se preocupe. Solo decime qué hiciste, cómo lograste que él volara, que hiciera, que cazara, lo que hiciera. Qué sencillísimo. Le corté la rama, donde estaba Pongo, y no le di de comer. El alpón tenía que volar y educar su congina. Él lo sacó de su zona de confort, ¿sí o no? Ahora, fíjense bien, el concepto que nosotros tenemos, ¿verdad? La zona de confort es algo donde vos estás cómodo y quieto, ¿verdad? Vamos a ver cómo va a cambiar. Nosotros nos dicen, salgamos de la zona de confort. ¿Cómo conseguir la motivación en el trabajo? ¿Cómo conseguir que esa zona de confort cambie o se mueva? ¿Cómo hacer que ustedes sean felices, pues? Hay que decirle al ingeniero, hay que venir a un seminario, el ingeniero, para ver cómo hacerlo y cómo hacerlo a ustedes, para que se sientan felices completamente. Un profesional es alguien que necesita de otro profesional. ¿Qué quiere decir esto? Ningún trabajador, ningún profesional, ni el contador de la empresa, ni el abogado de la empresa, ni la licenciada Diana, ni el operario, ni nadie puede hacer su trabajo sin ayuda de los demás. ¿Vos querés ser un buen trabajador? Acercarte a la persona que más sabe.